... Muy buenas tardes a todas las familias campesinas en la provincia de Las Tunas. El saludo extendido a los hombres y mujeres de este territorio... ...que se dedican al cultivo de plantas medicinales. A este tema estaremos dedicando hoy el programa desde el sur. Música El uso de las plantas medicinales y las formulaciones de ellas derivadas... ...constituyen sin dudas la más tradicional medicina cubana. Música Desde nuestra más remota historia y hasta estos tiempos de COVID-19... ...los cubanos han utilizado ininterrumpidamente las plantas medicinales... ...para prevenir o curar enfermedades. Música Durante los últimos meses, por ejemplo, se ha incrementado la producción y el consumo de jarabes... ...como el orégano y la sábila para tratar infecciones respiratorias agudas. Tiene como objeto social servir la entrega de la materia prima... ...a los laboratorios de salud para la producción de medicamentos naturales. Igualmente, resulta una preocupación constante de las personas... ...buscar vías naturales para fortalecer la inmunidad. En este sentido, a partir de las urgencias y temores provocados por la pandemia... ...no poco se ha comentado y a veces especulado sobre las bondades de las plantas medicinales. Nosotros tenemos una demanda por salud de unos 33 variedades de plantas medicinales... ...de las cuales contamos en estos momentos con 23. Un 85% aproximadamente de las variedades las tenemos concentradas dentro de la finca. El resto de las variedades las tenemos localizadas dentro de la provincia, dentro del municipio... ...para completar el 100% de las variedades demandadas por salud. El sector agropecuario de la provincia de Las Tunas ofrece un importante respaldo... ...a la producción de medicamentos a partir de plantas medicinales... ...las cuales se elaboran en los cinco laboratorios que existen en el territorio. Mayor demanda en estos momentos el té de riñón. El té de riñón, la pasiflora, el yantén, son los más demandados... ...las mentas, el toronjil de menta, la menta japonesa... ...que eso requiere un poquito más de condiciones para la reproducción... ...lo mantenemos en vivero, en el cantero, dentro del vivero... ...que es donde se concentran las mejores condiciones. Estamos tratando de lograr desarrollar plantaciones permanentes... ...para irlos intercalando, para aprovechar la sombra y la humedad que le proporcionan. Los tuneros apoyan la estrategia de comunicación, soberanía alimentaria y educación nutricional. Siempre desde el surco. Un buen ejemplo es la finca del municipio de Las Tunas... ...ubicada en los alrededores del Cornicto, con una extensión de 16 hectáreas. Cerca de la mitad dispone de sistemas de riego para mantener las producciones... ...especialmente en los meses de sequía más intensas. Los requisitos que se exigen para el cultivo o la siembra de plantas medicinales... ...es una buena preparación de suelo, una buena calidad de las semillas... ...y la etapa óptima de siembra. ¿Por qué? Porque son cultivos muy sensibles, exigentes a suelo, a agua... ...contenido de nutrientes en el suelo. Y cuando digo nutrientes, nosotros lo que usamos para el cultivo de plantas medicinales... ...de abonos orgánicos, que aplicamos alrededor de 30 o está estipulado 30 o 40 toladas de materia orgánica por hectárea. En los ocho municipios se cuenta con áreas sembradas de diferentes especies... ...y de conjunto se entregan más de 35.000 kilogramos cada año de llantén, pasiflora, orégano, toronjil de menta y sábila fundamentalmente. Muchos de esos biofertilizantes tienen hormonales que desarrollan el área foliar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que aprovechamos fundamentalmente de estas plantas es el follaje... ...y tenemos que buscar un desarrollo foliar adecuado. También hay algunas especies que se recolectan fuera de estas fincas porque crecen de manera silvestre. La planta más difícil de lograr aquí, lo experimentamos hace poco, y fundamentalmente está la manzanilla. La manzanilla es una planta que es muy exigente al riego, es decir, el riego de la manzanilla es cada dos, de dos a tres días. Es muy exigente al suelo y es muy exigente también a las variaciones climáticas. Les reitero que el tema del programa de hoy es el cultivo de las plantas medicinales. Ahora les propongo la sección La Luna del Guajiro. El calendario lunar ha sido utilizado a través de los siglos por los agricultores, que siempre han observado el cielo y han construido su propia biblioteca de experiencias en el calendario lunar agrícola. En él tienen registrados cuáles eran los mejores tiempos para ciertas actividades agrícolas, ya que las fases lunares inciden en la plantación y la poda. En luna creciente, la savia asciende desde las raíces hasta la parte superior de la planta. Aquí sembrar será rápido y el follaje crecerá mucho más que las raíces. En esta etapa es favorable sembrar frutas, cereales y leguminosas. Se ven favorecidos el cultivo de melón, tomate y calabaza. Es excelente fase para la plantación de flores, también para cosechar hierbas aromáticas y medicinales. Por otra parte, durante la luna nueva es recomendable controlar las plagas para tener protegidos los cultivos y además deberás practicar tareas de mantenimiento en el huerto. En la fase lunar de luna menguante, la planta tiene más esplendor y fructifica mucho más. La savia desciende a las raíces. Este periodo es bueno para descansar la tierra y aprovechar para fertilizar, retirar las malas hierbas y podar. Hasta aquí la sección La Luna del Guajiro. Siempre desde el surco. Desde su origen, el hombre ha mantenido una estrella relación con los recursos naturales. De estos, las plantas han sido para el ser humano una de las más importantes y utilizadas, principalmente por su disponibilidad, no sólo para obtener alimento, vestido, utensilios de uso domésticos y material de construcción, sino también para curar y aliviar enfermedades y lesiones físicas. El trabajo de nosotros es recolectar, beneficiar las plantas y entonces llevar a la nave secada y de ahí al almacén, ya que es para la venta. Bueno, ahora en este momento teníamos puesto que se está beneficiando el orégano. Y esta es la guacamaya francesa, que es la que se va a beneficiar para pasar a la nave en este momento. Tenemos más agua, que es la flor. Bueno, el destino de esta producción es los laboratorios. El laboratorio de salud, el laboratorio de educación y el laboratorio de Minim. Y para otras provincias que le haga falta, nosotros también lo apoyamos. Todo el que tenga planta medicinal y quiera acabar con nosotros, que las traiga. Nosotros se las compramos, porque nosotros si no, se las compramos. Pero eso va a través de cooperativas o de una entidad que se le pueda pagar por tiempo. Les recuerdo que el programa Desde el Surco se transmite por Tunas Visión todos los martes a las 12.45 de la tarde. Ahora disfruten la sección Fotografías en Contexto. Cuando mi gallo empiezo a cantar, y mis bueyes voy a preparar para empezar mi labor. Yo sí soy guajiro de guerra. ¿Qué fue? Yo sí soy guajiro de guerra. Soy guajiro morido en mi ley, y no habrá quien me saque de así. Aunque su uso nunca ha dejado de estar vigente, el avance de la ciencia y la tecnología ayudó a que los principios activos contenidos en esas plantas sean sintetizados químicamente, haciéndolos disponibles en las farmacias a precios accesibles y en dosis adecuadas para cada tratamiento. En tiempos de COVID es muy importante la utilización de las plantas medicinales, teniendo en cuenta las limitaciones de los fármacos tradicionales, convencionales que se utilizan. Y por esta vía estamos incorporando una serie de productos que sustituyen los fármacos. No, bueno, es soltar a la población que se inserte en esta producción de plantas medicinales que tantos beneficios nos aporta. Sin embargo, cada vez es más común la preocupación por los efectos secundarios de los medicamentos químicos y la ineficacia de algunos de ellos para su uso a largo plazo. Es por eso que el uso de las alternativas naturales o terapias complementarias ha recibido una atención creciente en los últimos años. Actualmente, según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 80% de la población mundial depende de la medicina tradicional para sus necesidades de atención primaria y de salud. Me levanto antes que salga el sol, cuando mi gallo empieza a cantar, y los bueyes yo voy a inyugar, para empezar mi labor. Yo sí soy Joaquín, yo de verdad. A buscar a mi guarida, que yo me vaya a casar. Yo sí soy Joaquín. Y sin tiempo para más, nos despedimos por hoy. Recuerde que este programa se origina en Tunas Visión, con el esfuerzo de muchos y la voluntad de todos desde el surco. Quiero este camino solo contigo, yo quiero en el surco sembrar amor. Siembra, sembrador, siembra, sembrador, dueño de este sol. Siembra, sembrador, siembra, sembrador, dueño de este sol.